¡Vamos! 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 ¡Doble! ¡Va! ¡Doble derecha! ¡Doble! ¡Ah, vale! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡No me ninguno! ¡Una! ¡Una entrando con gancho! ¡Una entrando con gancho de derecha! ¡Ahí! ¡Espera que diga yo! ¡Vamos! ¡La misma! ¡Va! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una, dos! ¡Vamos! ¡Una, dos! ¡Vamos! ¡Una, dos! ¡A ver! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos a derecha! ¡Vamos! 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 ¡Derecha con gancho! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Venga! 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 ¡Venga Ahora si doble, va, una doble, va, una doble, va, una, doble, doble derecha, izquierda entrando con el gancho, de derecha, entrando con fuerza, ahí, vamos, va, va, hace el amago, desde abajo. Ahí, de lado, de lado la mano, ahí, vamos, vamos, coge ahí, izquierda, 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 doble, doble derecha, ahí, hostia, vamos, ¿cuánto va? Vamos, 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 vamos.